Marte 21 de septiembre de 2021, luna llena, a este año le faltan 101 días, hoy es San Mateo, apóstol, evangelista, día de la independencia en Bélice y en Malta, Bélice es un país centroamericano que habla inglés, Malta, Malta está íntimamente ligada al Vaticano, Día Internacional de la Paz, Día de las Aduanas aquí en República Dominicana y Día Mundial de la lucha contra el Alzheimer, la enfermedad de la época, no una enfermedad, es una situación fisiológica que puede afectar personas de avanzada edad. Un día como hoy hay una efeméride aquí que va a ser motivo del comentario, solamente la vamos a leer, él es asesor presidencial del Perú, Vladimiro Montesinos es condenado a 20 años por vender armas peruanas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el 2006. Ese mismo gobierno apresó a Vimael Guzmán, luego vendió armas. Un día como hoy nació Ania Valdés, directora de comunicaciones de la Fundación Global. Andrés Van der Hoor Álvarez, Andresito, gerente general de las fiduciarias de reservas. Luis René Canán Rojas, médico salcedense y ex senador por esa provincia. Una persona que fue, creo que fue el primer director de bienes nacionales de Balaguer en el 66. No estoy seguro si aún vive, pero en todos estos años hemos recordado el día de su nacimiento. Su nombre, Héctor Eligio Linares y Tejeda. El exdiputado peledeísta Julio Alcides Segura, la diseñadora de arte Julisa Medina. Nuestro querido amigo, desde siempre Oliver Domínguez. Oliver es uno de los mejores amigos del coproductor de este programa, señor Jacín. Está de cumpleaños el príncipe heredero de Cándido, señor Sebastián de Jesús Peña y Candelario, hijo de Elizabeth y de Cándido. Sebastián. Creo que cumple 11 años. Julio Valdés, uno de nuestros asistentes. Julito Valdés. Altagracia Segura. Yucauni Sánchez, propietaria de farmacia. Y un gran amigo de la revista de Carlos y Nuestro, un señor nacido en Honduras, casado con dominicanas, viaja todos los años aquí. Recorre todo el territorio americano conduciendo un vehículo pesado y le da seguimiento a la revista donde quiera que esté. Nuestro querido amigo Gerardo Osorto, transportista hondureño en Estados Unidos, fiel televidente de la revista y hoy además cumple cinco años de casado con Ovali, su esposa dominicana. Alegramos mucho por ambos. Bien. Una nota luctuosa que pasamos ayer. Falleció nuestra querida amiga, prima política, Altagracia Valle de Antum. Se trata de Gachi. Una mujer extraordinaria. El clan Antum Valle ha perdido su líder. Es la madre de Federico, conocido como Quique. Rafael, médico, urólogo, residente en Miami. Rafa, Eduardo, Eddie y Manuel Tete. Todos sus hijos, sus hermanos, las esposas de sus hijos, sus nietos, bisnietos y demás familiares pasan por la pena de informar su sentido fallecimiento. Sus restos estarán siendo velados en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, Capilla La Paz, desde hoy martes 21 de septiembre del 2021. Eso será a partir de las 9 de la mañana y recibirá cristiana sepultura mañana miércoles a las 11 cuando estén todos sus hijos en el país. En Cristo Redentor. La familia le agradece a todos los médicos y enfermeras que durante su enfermedad mostraron cuidados especiales, cariño y afecto. Gracias a todos. Paz al alma de Gachi. Bien. Quisiéramos advertir algo porque tenemos el temor de que va a suceder y quiero que no sea motivo de que alguien tome medidas en sentido contrario. Miren, el coronavirus es una pandemia que afectó al mundo. Cuando llegó, y todavía hoy, no se conocía ni siquiera la prueba para diagnosticarla. Y en este año y medio que tenemos, hemos tenido que vivir la enfermedad, la prueba y todavía hoy, hoy, en República Dominicana, 355 mil casos confirmados, 4 mil 29 defunciones, 346 mil recuperados, con una ocupación de ventiladores de un 18 por ciento. Todavía hoy, ¿qué quiero decir? Que ya después de haberse hecho la prueba, que no tiene ningún efecto ulterior, de haber padecido, solamente aquí, 355 mil 378 personas con la enfermedad, y 5 millones de dominicanos que han sido vacunados, que han sido vacunados, que han sido vacunados, que han sido vacunados, que han sido vacunados. Y, por lo tanto, con el tiempo, van a aparecer efectos producto de la enfermedad y de la vacuna, de la enfermedad y de la vacuna, lo que significa que cuando aparezcan que no sabemos cuándo ni cuáles serán los efectos, porque es natural. No quisiéramos que haya personas que ahora digan, ah, yo no sé, yo no me voy a vacunar. Vacúnese, porque cualquier efecto será menor que los efectos de padecer la enfermedad. Está dicho. Bien, decíamos hace un momentico que en las efemérides, hoy se conmemora, en el 2006, un 21 de septiembre, el ex asesor presidencial, Vladimiro Montesino, es condenado a 20 años por vender armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC. Señores, eso y lo que acabamos de ver en la información que ayer nos trae desde Texas de cómo Estados Unidos acoge una orden presidencial de deportar todos los inmigrantes que se encuentran en la frontera, que calculan unos 13.000, y en la forma que lo están apresando. Ayer se puso la palabra atrapar, vuelvo y repito, atrapar es a los animales con trampas, trapa, apresar, detener, encarcelar, eso es para los humanos. Ahora, atrapar es un término que no se debe de usar en humanos. Repito, ahí lo que parece es un rodeo, pero en vez de ser becerros, lo que tenemos son seres humanos. Yo no voy a calificar mucho eso, yo lo único que quisiera decir es, y si nosotros hacemos la mitad de eso en la frontera, seguro hay una invasión, y no hay un pronunciamiento de los empleados de ese señor, a ese señor le paga, a ese señor que está en el caballo, que es un oficial de migración de Estados Unidos, en Texas, le paga el mismo que paga los fondos de participación aquí, pero el mismo gobierno de Estados Unidos, y no hay un solo pronunciamiento de esa gente aquí. Es decir, que esos Lozano y Ambrosito Álvarez y esa gente que están puestos ahí para eso, que digan algo, por lo menos que digan algo. Por otra parte, ya uno está cansado de esa doble moral, cansado. Irán contra, lo de Montesinos, lo de Oliver Moore con los Irán contra, lo de Carter y Reagan cuando estaban en la embajada, tú estabas muy chiquito, habían unos rehenes en una embajada en Irán, y había un cambio de gobierno, y el gobierno de Reagan negoció con los secuestradores para que no lo sueltan durante el gobierno de Carter, y lo sueltan durante el gobierno de Carter, todo eso pasa... Se hizo una película de eso, sí. Hay una película, porque todo hay una película en Netflix, ¿verdad? Pero esa yo la viví, esa no me la contaron. Hay también el tema de Montesinos, es decir, el mismo gobierno que mete a Vimael Guzmán preso, le vende armas a Colombia, porque lo importante es hacer lo que diga el jefe. Señores, y ahora mismo quiero decir que no se le ocurre al PRM organizar un recibimiento de héroe al presidente Abinader. El presidente ha hecho lo que ha tenido que hacer, tanto en la Operación Falcón, Estados Unidos les reconoció eso para que quede claro que él no está metido en nada de esa vaina, y en sus actividades hizo lo que tenía que hacer, juramentó a los dominicanos nacidos allá. Todo muy bien, pero no necesariamente el cumplimiento del deber convierte a una persona en héroe nacional. Porque yo conozco al PRD. Mire, le faltó un pedacito, porque el mismo gobierno que apoya la subida de un partido al poder, mete preso a los que financiaron la campaña. Mete preso. Sobre eso, nosotros tenemos los siguientes comentarios. Primero, el video que aparece en Colombia con César el abusador y dos militares colombianos es un video. El video es cierto, pero lo que narra el locutor es falso. No es verdad que César dijo lo que dice el locutor. ¿Por qué? Primero, porque ese hombre está en Colombia. Segundo, no tiene control Estados Unidos de ese señor. Tercero, en Colombia puede pasar cualquier cosa, aunque la déate un poco metida allá. Es decir, que eso es un video falso, el audio, la fotografía no. Otra cosa, hay dos o tres asesinatos raros en estos días, en dos o tres ciudades de aquí. No sé si tú lo has visto. Que parece a justiciamiento. Exacto. Entonces, eso, la policía como que debería aclararlo rápido, para que no lo relacionen con el tema de... Parecen ajustes de cuentas. Exacto, para que no lo liguen con el otro tema. Quiero decir algo, los recaudadores de fondos políticos, que el presidente lo aceptó sin hacer compromisos, pasan el dinero a fulano, a perencejo o a sutanejo, o ahí hay un fulano que quiere donar algo. Yo quiero decirle a esos señores, que no quiero mencionar sus nombres, que se cuiden, porque esos señores se sienten traicionados, no es que fueron traicionados, que se sienten traicionados y esa gente no entiende de razones. Otra cosa, el hombre que amenazó al presidente de Locoviejo por ahí, por las redes, parece que su locura siguió y se fue a las Naciones Unidas amenazando todavía al presidente. Fue detenido. Tiene nombre, apellido, etc. Y yo creo que si la Procuraduría tenía datos de la cantidad de drogas que aquí se han traficado en 20 años y tiene un año investigando, debe cesar las amenazas diarias que dice falta un senador, faltan dos senadores, falta... Porque eso no procede. ¿Por qué? Porque está creando una situación en que yo creo que el Congreso debe cesar, porque un Congreso que fue financiado primero por Odebrecht y después por los narcotraficantes, si suman los dos más los que tienen concesiones fiscales, que son tres, entonces es un Congreso que no tiene capacidad de modificar constituciones, creo yo, entonces lo ratifico. En Santiago, el tipo ese, creo que es Gutiérrez, que se puso a hablar pendejada en Estados Unidos, está salpicando mucha gente en Santiago que no tiene que ver con eso. Diciendo que las encuestas no daban a los que ganaron. Y finalmente, nosotros nos lamentamos y nos da vergüenza el tema del rodeo ese que los americanos montaron en Texas. Un rodeo, usted dice que... Un rodeo con seres humanos y no con becerros. No, pero... Eso es lo que da vergüenza. Y aquí debe haber algún pronunciamiento, porque no dudes tú, si son 13 mil y vienen en avión, no van a desembarcar en el aeropuerto de Puerto Príncipe, esa gente vienen para acá, para ayudar un poco a descongestionar a Haití. El Puerto Príncipe no cabe en los aviones de llevar... Tú verás, tú verás, divide 13 mil en 200 asientos que tiene un avión, y tú verás que van a haber como 200 o 300 vuelos. Porque es que puede entrarle en un barco también. En barco llegaron ellos hace mucho. Mire, usted me tiene pendiente de contestarme. Cuando a una persona le condenan a cadena perpetua, si le reducen la pena a la mitad, ¿cuánto es que le toca? Bueno, quiero aclarar algo. Esto a petición de un hijo de las personas que yo mencioné ayer. Ayer dijimos que Balaguer usó las pugnas de Enrique Pérez y Pérez y de Neyny Barceja en beneficio de él. Ellos eran los culpables de todo, y Balaguer era Poncio el piloto. Entonces yo quiero decir que aquí se dijo que Neyny Bar y el grupo que administraba el Hotel Jaragua, que yo tengo conocimiento porque yo trabajé en este lugar, conocía, yo sé que ahí se hacía cierto apoyo a sectores que inicialmente traficaban con drogas, entre ellos un ex jefe del servicio secreto, al punto de que yo quiero decir algo, porque yo lo vi. No sé si debo buscar o si soy sujeto, pero yo vi alrededor de la piscina de ese hotel a un líder panameño que se le llevó cocaína y él dijo qué buena calidad que vino a la toma de posesión de un presidente de aquí. Quería decir eso y a seguidas mencioné que ahí se armó una acusación contra el general Enrique Pérez de que despojó a David Carter de una empresa que se llamaba Casa Central, un hijo del general Pérez me aclaró que ellos no trabajaron con David Carter, sino que ellos recibieron de un banco Casa Central, que ellos no tuvieron nada que ver. Pero cuando hablamos de drogas de Hotel Jaragua, hablamos de David Carter y pareció que estábamos ligando las dos cosas. Separo y aclaro, un hijo me aclara que el general Pérez no despojó a David Carter de ningún negocio, sino que el banco Royal, en ese momento, le entregó, puso en venta ese negocio y ellos lo adquirieron. De eso, como no tengo pruebas, me refiero a lo que me dice el hijo del general Enrique Pérez y Pérez. Bien, en el Jaragua se pudo vivir una experiencia especial en la que nosotros vimos cómo la política, las drogas, y tú sabes hasta lo que apareció ahí, que vi el primer caso, el primer caso de VIH en República Dominicana. Ajá. Que yo no sabía que existía esa enfermedad. Y apareció un empleado de la fuente con las marcas esas. Eso, mucha gente murió antes del descubrimiento de la enfermedad, de que se declarara como tal, por causas totalmente desconocidas, así para el momento. Luego fuimos al cementerio de Los Minas a buscar el certificado médico de esa persona y justamente no hablaba de eso en ningún momento. Señores, vamos a una pausa porque tenemos hoy martes al ingeniero Cuello y tenemos también al ingeniero Alburquerque, que yo creo que hoy sí van a hablar los sabios, porque es un tema que yo no alcanzo a conocer. Vamos a una pausa.